¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me extrañaría que durara este año, porque con esas pintas de perro flauta... Señora, ¿qué desea? Chicas, ponme una caña y un picho de tortillas. Y mira, te voy a dar un consejo. Está muy bien que tú intentes ser baja con la clientela, pero yo te recomiendo que te vayas aquí cuanto antes. Porque ningún camarero dura la estabas más de un día. Pregúntate por qué. Varios clientes me han dicho lo mismo, pero me parece una bóvada. Si los otros camareros no han durado la por qué eran inútiles, yo no lo soy. Hazle caso, socorro. El puesto de camarero en nuestro bar está maldito. Pregúntate por qué. ¡Maldito! Venga ya, por favor. Que aproveche. Voy a continuar con mi trabajo. Un café, por favor. Sí, la hora. Aquí tiene. Tiene una cerveza. Vale, lo siento, ahora se lo traigo, perdón. Chica, es fácil, te veo un pene frustrada. ¿Aún estás el tiempo de irte, chavalina? No voy a ir a ninguna parte. Bueno, sí, a comer un cigarro. Si hay una maldición en este bar, habrá que romperla de alguna manera. ¡Oye! Anda con la gitana, quiere saber bailar. A ver, chica, yo no sé qué estás haciendo, pero parece que te has vuelto loca. Tú no tendrás problemas mentales de eso, ¿no? A ver, aunque hasta ahora ningún camarero ha conseguido servir una mesa sin tropezar con algo de inconveniente, así que algo estarás haciendo bien. Aún quedan muchos días por delante, pero después de que hayas roto la maldición. Pero maldición, ¿por qué? ¿Por poner música? Pues menuda chorrada. ¿Qué pasa? Que hay un fantasma de un cliente amargado y insatisfecho. A partir de hoy las cosas van a cambiar. Los dueños del bar me han dado vía libre para hacer lo que quieran. Sí, sí, muy gracioso, pero no vaciles tan altos, a ver si vas a ser verdad elevada por perseguirte. Anda, y no cantes victoria todavía, que te queda toda la tarde. Queridos clientes, para hacer ver que se ha roto la maldición del camarero maldito, quiero invitarles a jugar a un juego muy divertido en el que el ganador se llevará el mejor cóctel y pincho de la casa. Exacto. ¿Pero qué hace esta niña? Se ha vuelto loca. Uy, qué juventud por día. No lo sé, esta chica es muy rara. ¿Y ustedes que van a querer jugar o les parece una locura? Es una locura, pero nunca le des a dos ancianitos la oportunidad de comer y beber gratis porque se te tiran al cuello. Parece que se va a volver más entretenido de venir a este bar. Por fin tenemos a alguien a que contar en nuestras batallitas. ¿Qué te parece? Por el momento es lo mejor que nos ha pasado en esta semana. Ay, Manolo, qué viejos somos y qué pocas cosas por hacer tenemos. Bueno, ya vais preparando las batallitas que voy a contarles y que esta niña va a aprender mucho de nosotros, ya verás. Y ahora sí la convenzo para que se vista como una persona humana y se peine, que parece que lleva un gato sucio en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!